de Copeco, lastimosamente las condiciones meteorológicas en la zona sur no son las mejores. Ahorita en la oficina tengo al alcalde de Reitoca, de Piraera, que se ha abocado aquí a Copeco para obtener una ayuda. El martes ustedes vieron también que salieron dos vehículos cargados con alimentos, colchonetas. El regional de San Lorenzo me reportó que la situación es precaria, ya toda esa ayuda ya se entregó. Y es así como nuestra señora presidenta ha ordenado suplir nuevamente estas necesidades a nuestros ciudadanos de la zona sur. Quiero agradecerle nuevamente, no me voy a cansar de agradecerle al señor ministro de la defensa, al señor jefe del Estado Mayor Conjunto, al comandante de la policía militar del orden público, porque aquí están ya cargando estos vehículos. Van a salir tres rastras, dos para Gracias Lempira y una a San Lorenzo. Las de Gracias Lempira van al 17 Batallón, ahí se va a almacenar todo y a través de una aeronave de la Fuerza Aérea se va a estar trasladando toda esta ayuda desde la unidad militar a los ciudadanos que necesitan ayuda. Piraera, Gualcince, tengo comunicación con el alcalde de Gualcince también. Y ya estamos coordinando para que esta ayuda tenga la certeza, el 100% de esta ayuda va a llegar a los más necesitados. La otra rastra va para el sector de San Lorenzo a continuar el apoyo. Cada rastra lleva 500 raciones y 400 colchonetas. Frazadas también. Y si es necesario volver a enviar estos vehículos, pues toda esta ayuda que ven atrás en la bodega no es mía, no es de X persona, es del pueblo hondureño. Las palabras del vicealmirante Fortín, quien es el comisionado de COPECO antes de enviar nuestras raciones y colchonetas hacia las dos zonas ya identificadas. La semana son de Darwin Rodas. Regreso con ustedes al estudio principal, compañero.